El presentarse en una ventanilla de servicio al cliente en un banco o una financiera es la forma más común para solicitar un préstamo. Sin embargo, ¿han escuchado sobre los préstamos digitales? Una nueva forma para adquirir financiamiento, donde más de 14 mil personas han optado por esta opción a nivel nacional. Nuestro proceso digital es sencillo, no porque sea rápido sea malo, por el contrario, valoramos la agilidad, valoramos muchísimo la rapidez, la eficiencia. Y al final del día, la formalización, nosotros vamos donde usted está. Que realmente han tenido una experiencia tediosa, de mucho trámite, mucho documento, mucha fotocopia, mucho papel. Y nosotros somos una fintech certificada cero papel. ¿Y cuáles son los requisitos? Regulación. El banco tiene que cubrir ciertos requisitos. Uno de ellos es comprobar los ingresos. Para comprobar los ingresos, a un asalariado le piden o una constancia salarial o el comprobante de la caja, pero a un independiente, ¿qué le piden? Le piden contabilidad formal y empiezan los requisitos a complicarse. Porque, como está el ejemplo ahí, los cupcakes que decíamos, esas personas no tienen una contabilidad formal. La señora de las pijamas no tiene una contabilidad formal. Entonces, nosotros decimos, no es necesario ese tipo de requisitos. Otro, si en el pasado, sobre todo después de la pandemia, tuvieron algún tropiezo y tuvieron algún atraso, por regulación los bancos establecen una calificación de cliente. Un cliente que tuvo atraso ya no es un cliente A, como decimos habitualmente. Entonces, el banco, y no es que no quiera, es que realmente se le dificulta atenderlo. Para nosotros, pues nada, yo me siento, entiendo cuál fue el problema. Puede ser que hubo una reducción de jornada laboral, una reducción de salario, no pudo pagar las cuotas, tres, cuatro meses, se atrasó, pero luego mejoró su condición, se recuperó, pagó. Entonces, eso, pues es como tropezón, no es caída, dicen, ¿no? El perfil de clientes, en su mayoría, son mujeres y pymes. Son las personas que hoy, mayores de 21 años, hombres, mujeres, no tenemos requisitos, digamos, de algún grado académico, incluso sin historial crediticio. Estamos hablándole a personas asalariadas, estamos hablando también a personas que tienen profesionales independientes, mujeres, jóvenes, quiero hacer énfasis en jóvenes también, y por supuesto aquellos que tienen hoy un negocio, un micronegocio o una microempresa. Estamos muy enfocados en aquellas personas que hoy difícilmente pueden acceder a fondos formales en otros tipos de entidades. Si está aplicando para un crédito pyme, pues va un agente mío a hacerle una visita. ¿Para qué? Para conocer el negocio. Como explicaban ahora con el ejemplo del porcicultor, no es conocer el negocio por conocer o por validar que esté. Parte en la oportunidad de platicar y de conocer la necesidad que tiene el cliente. Una nueva forma de financiamiento con trámites más ágiles y accesibles. La agencia sûr de que tiene el cliente.